Hoy vamos a ver un videazo de lo que yo considero las colaboraciones más hermosas que han salido este 2022. Por acá tenemos la famosísima colaboración entre el gigante de las tres rayas Adidas y la casa de moda italiana Gucci. Así es, esto de las collabs de lujo, las collabs entre las marcas de sportswear y casas de moda son cada día más populares, son cada día más comunes. Y aquí tenemos una de las que yo considero, como ya les comenté, de las más bellas de este 2022. Se habrán dado cuenta que Adidas ha estado colaborando con varias marcas de lujo, entre ellas Valenciaga, que para mí fue un fiasco total, pero esta, esta es un hit, un golazo. Vamos a abrir esta hermosa cajita, analizar todos sus materiales, sus detalles, su construcción, absolutamente todo lo que a una persona le podría interesar sobre esta collab para ver si se decide a comprarla o no, o si vale la pena el cariñoso precio que tiene. Dicho esto, primero admiremos esta caja, vean que hermoso. Juraría que no puedo utilizar esta caja hasta de bolsita y bueno, la abres, la retiras por aquí arriba, es como un cajón, es más, perdón, vean en la cámara lateral, esto se abre como gaveta. Entonces uno abre aquí, buenísimo, vean la cajita, o sea, es que la presentación es espectacular, de verdad. Vean por favor el nivel de detalle, el papel que viene con las doble G de Gucci, viene el trifolio, vean acá, viene con su bolsita, con su dust bag individual. Lo sacamos por aquí otra vez, se los juro que esto no lo he visto, es la primera vez que lo abro y tenemos por aquí el bellísimo Gazelle en el monogram, el colorway del monograma. ¡Uf! ¡Qué belleza! Este bellísimo par lo conseguimos con nuestros buenos amigos de Suiki Sneakers. Es una página de reventa mexicana que te consigue cualquier par de tenis sabroso que quieras agregar a tu colección. Son súper confiables, tienen súper buenas promos, hacen envíos a todo el lado del mundo y siempre legit. No podría estar más contento de la experiencia que he tenido yo con Suiki Sneakers y se los recomiendo, sobre todo ahorita en estos tiempos locos en los que hemos visto que plataformas de reventa súper populares han tenido problemas con la verificación y todo lo demás. Yo siempre les digo, apoyen a sus revendedores locales y Suiki Sneakers es de las mejores opciones. Aquí abajo en las descripciones de este video les voy a dejar el enlace, ustedes pueden escribirle un DM, contactarlos, pedirles el par que deseen y ellos se los consiguen. Consiguen buenísimos Suiki Sneakers, primero por ayudarme a conseguir este par para que este video haya sido posible y por el montón de veces que hemos hecho cosas bonitas para ustedes de la comunidad. Así que bueno, ya saben, ahí les queda Suiki Sneakers, siempre legit, muy confiable, les pueden comprar a ellos con toda confianza. Mi amor por Adidas empezó con siluetas clásicas como el samba, como el campus y como el gazelle. Está demasiado bonito el empaque, me parece súper especial, de verdad. ¡Qué cool! Aquí estoy descubriendo todo lo que viene dentro de la caja. Tenemos acá una pequeña libretita que viene con información general. Por acá tenemos el cuidado del producto, cómo cuidar esos tenis de una manera óptima. También tiene un sobrecito para evitar la humedad. Y luego tiene otra tarjetita que explica que el material del upper está hecho de Demetra, que es un nuevo material ecoamigable y pues no animal. Muy cool, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos laces adicionales en color cremita. Vienen súper mega protegidos con un montón de papeles. Vean el interior de la caja, así es como viene. Y también está brandeada toda por dentro. Me parece pero bellísimo, bellísimo. ¡Wow! Me parece que de verdad vienen demasiado bien empacados. El gazelle es uno de esos tenis clásicos de Adidas. Pues la silueta salió o fue inspirada de un modelo de los 60 que fue utilizado por el equipo alemán para participar en las olimpiadas en Roma. Y después de eso Adidas cambió un poco la silueta, el diseño y le integró un upper entero de gamusa que era algo bastante exclusivo en los años 60. Era algo muy novedoso y muy premium. Hizo un azul que era para corredores que tenía un par de detalles diferentes a uno rojo que les pongo por acá que era para balonmano. Bueno, ahí tienen varias características especiales y después se permeó al mercado, al público general, se popularizó y todo lo demás es historia. Este gazelle que tenemos acá sobre la mesa, como ustedes lo pueden ver con lujo de detalles, me parece que es el colorway más especial de la colaboración entre Gucci y Adidas porque es el que lleva los distintivos más característicos de cada marca. Pues esta colaboración está inspirada en la estética ochentera y noventera de ambas marcas y tengo entendido que Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, con esta colaboración que es enorme, que hay demasiadas piezas, lo que quiso fue rescatar como la nostalgia y combinarla con lo contemporáneo. Me parece que es un trabajo fenomenal, de verdad es de las colaboraciones más hermosas que han salido este año, todos los colorways. Este me parece el más especial porque trae, como ustedes pueden ver, el monograma de la marca italiana Gucci. Y tiene varias características de tenis icónicos de la marca de lujo y de la marca de las tres rayas. Como por ejemplo, vean ustedes acá, como vemos en la parte o en el talón de estos tenis, ese corte de cuero muy hermoso en color rojo, esto es bastante característico de los Gucci Ace, que se volvieron muy populares hace unos años atrás. Pues sí, me parece que aquí está muy bien integrado, incluso ese color rojo es como muy característico el rojo de Gucci, que por supuesto es en combinación con el verde, pero bueno, aquí no tenemos presencia de verde. Sigamos con sus detalles porque esto está cargado. Todo el opera está recubierto de este material de metra que les acabo de leer, que no es ninguna piel animal y que es ecoamigable, así que me imagino pues nada, que es un textil básicamente, que tiene ahí al lado grabado gazelle en dorado, muy muy bello. Por supuesto que vemos al costado las características tres rayas de la marca alemana Adidas. Dato curioso, si bien este es un gazelle, tiene la punta de un zamba. Como ustedes pueden ver por acá, la lengua viene recubierta con una pequeña filmina que uno retira, que te dice que la retires únicamente después de la venta, pues esto sirve para protegerla. Y como ustedes pueden ver acá, me imagino que la lengua debe ser de alguna piel sintética, pues no tendría tanto sentido que todo el opera no sea de ninguna piel animal y la lengua sí lo sea. Posiblemente sí es un material sintético, me imagino, pero sí, justamente aquí y en efecto, al retirarle yo el relleno, puedo ver como la plantilla tiene la simbología de los materiales, todos son pues sintéticos y otros materiales, lo que me hace creer que todo el forro interno, que está súper especial también, pues por supuesto que no es piel, pero se ve muy muy bonito. Un detalle muy hermoso que te puede ayudar a ver si este par realmente es auténtico o no, es ese grabado del monograma que ustedes pueden ver ahí debajo de la plantilla. No solo eso, sino que el reverso de la plantilla también viene grabado con la doble G, que me parece un detalle bellísimo, muy muy especial. La plantilla está bastante acolchada, gordita como la pueden ver ahí, muy muy sabrosa. Y por supuesto que por ahí dice la marca de las tres rayas, Gucci, y dice que este par está hecho en Italia. Impecable, pero impecable. Laces, color blanquito, muy muy bello. Por ahí en la lengua podemos ver el logo de Adidas, por debajo dice Gucci, los lace tips ahí también dicen Gucci, y por ahí más abajo en alemán dice Die Marke mit den drei Streifen, que se traduce a la marca de las tres rayas. Bellísima la construcción de estos tenis. Ahora, creo que uno de los detalles más hermosos es que vemos como la entresuela también viene grabada con el monograma, pues como pueden ver por ahí con lujo de detalles, se ve la doble G a lo largo de toda la entresuela. Vean qué belleza. Y un tema que me fascinó, que se los muestro ahí en la cámara lateral, es que toda la suela también es nueva y viene grabada con el trefolio y con la doble G. Dice en el centro Gucci Made in Italy. Y este es un detalle bastante especial, porque crear una suela nueva conlleva un costo adicional. Es algo muy caro de hacer, tienen que hacer por supuesto que los moldes y chorrear gomas sobre un molde nuevo y la producción de una suela nueva en general es algo bastante costoso. Toquemos un tema de precio. Este par salió a la venta al mercado por un retail de 850 dólares americanos. Es bastante alto, la verdad. Yo en un principio sostenía que las colaboraciones de lujo, las marcas de diseñador, cuando colaboraban con una marca de sportswear, siempre debían encontrar un precio medio para que tuviera sentido una colaboración. Pero claro, entiendo que estamos en un mundo en el que pues hay cada día más inflación, es cada día más caro producir tenis y por supuesto que se les saca mucho más provecho vender una colaboración de lujo a un precio regular solamente porque es algo que es limitado y que no va a volver a suceder de igual manera. Así que me imagino que las marcas de una u otra manera se aprovechan de la oportunidad y cobran lo que un producto regular de la marca de lujo suele cobrar. ¿Que esto me parece bien o mal? Pues bueno, es lo que es. Lamentablemente, sí es un retail bastante alto, pero tomando en cuenta que por supuesto que acá lo que vende es marca, o sea, la asociación con la marca de lujo Gucci y el hecho de que pues tiene bastantes detalles muy hermosos que lo hacen muy diferente a un gazelle regular, me parece que vale muchísimo la pena. Pensando y partiendo del hecho de que hay mucha gente que gasta muchos cientos de dólares en pares requete hypeados que claramente no están ni manufacturados en Italia ni tienen este tipo de detalles y calidad. Muchas veces compramos pares en reventa por precios muy muy altos que simplemente son cambios de colorways o asociaciones a artistas y en esta colaboración, sobre todo en este monograma y el verde, el rosa y varios colores que salieron que me parecieron muy interesantes, pues vale la pena. La verdad es que el que pueda permitírselo yo diría que sí, sí vale la pena. Todo por el modelo clásico y por la estética nostálgica combinada con lo contemporáneo. Inspeccionando por aquí los acabados y los sueltos gomas, nada, nada, cuidadísimo. Un par sumamente bello, producción muy meticulosa, los acabados se sienten y se ven espectaculares. No, 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 les digo que es un par bien hecho, muy bien hecho. Creo que esto no es sorpresa de Adidas, las colaboraciones que ha hecho, por lo menos yo hice un unboxing de los Superstar con Prada, que si no lo han visto se los dejo por acá. La construcción es espectacular también. Bien, siento que Adidas cuando hace colaboraciones de lujo pone su máximo. Tira la producción a Europa, obviamente se hace bajo otros estándares de calidad y por supuesto que salen productos muy bien terminados y de una calidad excepcional, que por supuesto que no es la excepción en este bellísimo par que ustedes ven por acá. Favorito de Harry Styles, icono de la moda, me parece que es un par que vale la pena. Y a mí me parece que estos Gucci por Adidas, si bien están hechos en Italia, me parece que quedan igual a un Gazelle regular. Definitivamente es de las colaboraciones más especiales de este año. Muchísimas gracias a Suiki Sneakers por ayudarme a conseguir esta belleza. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les pareció terrible la colaboración o les gustó muchísimo. Y los que lograron atajar un par también, cuéntenme ahí abajo. Para los nuevos por acá, suscríbanse amigos para que no se pierdan videos sabrosos. Por acá les queda mi Insta para inspiración de outfits, novedades aquí en mi Twitter. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y por acá les voy a dejar un video recomendado. Les voy a dejar el de Prada, el del Superstar. Y por acá les dejaré, no sé, algún video sorpresa que está bien sabroso también. Ahí les quedan dos. Que los disfruten. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.